Hola Nupsitos como están, pues solo les quiero decir gracias, este año fue el gran año del canal, nunca pensé llegar tan lejos, más de 1600 Nupsitos, es algo increíble en verdad y pues muchas gracias, en verdad, pasen un grandioso año 2022 y pues esperemos y cumplamos más metas en este increíble canal, esto no sería nada sin ustedes, este año fue muy grandioso, nunca lo olvidaré, tantos momentos que ocurrieron, tantos recuerdos y emociones que sucedieron, me siento muy feliz por todos los logros y pues este año será aún mejor que el anterior, feliz año 2022 mis queridos Nupsitos, quiero aprovechar para mostrar el nuevo cuchillo que lanzaron por ser año nuevo, como lo recordarán, los creadores comentaron que iban a sacar un cuchillo cuando empiece el año y pues aquí está, solo eso ya que la actualización de navidad pues aún no ha salido, pero esperemos y no se demoren, pero bueno Nupsitos nos vemos hasta la próxima cuídense y tomen aguita natural porque es importante hidratarse, hasta la próxima.